muy buenas tardes mis amigos les saluda con gusto su servidor y amigo Félix Mesa Armendariz pues bien mis amigos hoy nos tocó recorrer una callecita aquí de Ciudad Juárez una de las calles que nace en la colonia Melchorocampo en la calle Montemayor estamos hablando de la Simona Barba, si señor la profesora Simona Barba una de las calles principales que atraviesan este sector Melchorocampo Los Nogales y ahorita vemos más adelante que otros barrios o colonias atraviesa la Simona Barba de Ciudad Juárez, Chihuahua profesora Simona Barba una calle con bastante frondosa bastantes arbolitos una tardecita algo calientita aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua una tardecita de Julio miércoles 5 de Julio si señor mucho calor esperando esperando la bendita lluvia se ven algunas nubes por ahí en el en el cielo azul pero pues hasta ahí llegan cuando pasan se siente la gloria con la sombrita que que nos brindan vean nomás esta esta callecita algo algo de baches algo de baches sí señor en tiempos de lluvias se inundan estas calles por ahí han tenido problemas con los sistemas de de drenaje de alcantarillado pero pues ahí andamos ahí andamos chicoteando la potranca sí señor esta la gente haciendo su luchita ahí con con los tendiditos de segunda en todas las colonias de aquí de Ciudad Juárez vemos eso mis amigos vean vean que frondoso muy tranquilo muy contenta la gente a pesar de sus de sus bachecitos aquí en esta callecita la Simona Barba ahí y ni cómo hacerse para un lado ese señor ahí seguimos ahí seguimos chicoteando la potranca vamos a llegar al cruce de de Avenida Adolfo López Avenida Adolfo López Mateos aquí a un costado de la Home Depot de la Home Depot diría que él vamos a descansar un poquito el aparatito para evitar que se nos sobrecaliente anda contenta la gente dice la canción verdad vamos llegando a la una de las avenidas principales aquí de Ciudad Juárez la avenida Adolfo López Mateos por ahí la tenemos pendiente en uno de nuestros recorridos una de las principales avenidas que atraviesa desde lo que es el Ribereño hasta el eje Juan Gabriel si señor venimos recorriendo la calle Simona Barba pues aquí atravesando la colonia Melchoro Campo vamos a ingresar a los Nogales después de la López Mateos vamos cruzando la Adolfo López Mateos señor la colonia los Nogales vecina 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 de aquí de la Melchoro Campo una de las colonias últimas por ahí en los 60 70 también ya esto eran algodonales platican las las gentes que vivieron en la Melchoro Campo por ahí en esa época aquí a mi a mi izquierda tenemos el Secati número 19 centro de capacitación técnica industrial si señor aquí en Ciudad Juárez vamos a cruzar otra calle principal aquí de la de la Simona Barba que viene siendo si más no recuerdo pues no le alcancé a leer a la nomenclatura estaba pintadita seguimos por Simona Barba una avenida no muy amplia pero pero si bastante transitable ya en esta en esta área ya se siente menos menos baches entre la López Mateos y avenida Plutarco Elías Calles aquí a un costado izquierdo el centro comercial Los Nogales entre Plutarco Elías Calles y Simona Barba si señor tenemos también una ferretería ahí famosona ya también algo algo oldie la ferretería la ferre como se llama multicerre se llama multicerre en la Plutarco Elías Calles pues seguimos por por calle Simona Barba ahorita en unos momentos les digo que colonia vamos atravesando después de haber cruzado la Plutarco Elías Calles un parque un parquecito bastante bastante movimiento mis amigos bastante vida aquí en esta callecita que atraviesa algunas colonias ahí están los que nunca faltan miren nunca faltan en su camino los del río super los de las espumosas frías sí señor están los topes reductores de velocidad que también por ahí en la mayoría de las calles existen y que la mayoría lo respetamos también porque es un acabadero de suspensión que ya quedará seguimos circulando por la calle Simona Barba una calle algo larga respetando los respectivos altos gráficos para que no me regañen y con mucha razón mis amigos les agradezco que me critiquen esos detalles para corregirlos les repito estos videos son imprevistos todo es y todo se pasa como sucede no son editados seguimos seguimos chicoteando la potranca aquí por la Simona Barba pues estamos recorriendo la Simona Barba de Cabo a Rabo mis amigos iniciando desde la calle Montemayor vamos a recorrerla hasta la avenida tecnológico frente a las instalaciones del tecnológico de Ciudad Juárez la casa de la liebre si señor vamos a cruzar la calle Valentín Fuentes por ahí enfrente tenemos otros que no faltan y nomás las plaquitas de nomenclatura ni sus luces mis amigos para poderles decir que colonia vamos o fraccionamiento vamos atravesando lo que sí sé es que venimos por la calle Simona Barba a ver por aquí está una según esa plaquita es la villa hermosa traccionamiento villa hermosa pero pues vaya usted a saber pues bien mis amigos hemos recorrido la calle Simona Barba de Cabo a Rabo espero les haya gustado este recorrido quiero agradecerles a todos por sus suscripciones y pedirles que se suscriban a los que no lo han hecho agradecerles que vean mis videos hasta el final denles like mis amigos hasta la próxima mis amigos estamos topando con la avenida la avenida la avenida la avenida casa de la liebre de ciudad juárez hasta hasta próxima mis amigos si el de arriba no dispone otra cosa chau